Hola chicos, estamos todavía en el libro de Insights 1 y vamos a ver la unidad 5, lección 3. Para lo que te voy a pedir, que vayamos juntos. Page 72, página 72. Unit 5, sightseeing. ¿Sí? Esta es una panorámica. Y el título es What you're doing, describing what's happening now, presentes progresivos, negativas, preguntas y respuestas cortas. Vamos a ver, la pregunta dice qué está ella haciendo y vamos a seguir describiendo lo que está sucediendo ahora para lo que vamos a utilizar el presente progresivo en su forma negativa en preguntas y en respuestas cortas. Exercise 1. Look quickly at the text below. What is it? Fíjate rápidamente en el texto de abajo. Este es el texto que está en la parte inferior de la página. What is it? ¿Qué es? An email, an online chat, or a website. Fíjate muy bien en las características de este texto y dime por favor qué es. Exercise 2. Reading. Jake is chatting online with his sister Martha. Read and match Martha's questions with the pictures. En la lectura anterior tienes ahí un diálogo, es un chat, es un chatting, chatting es plática, ¿sí? Con Jake y su hermana Martha. Y te pide que hay unas preguntas que está haciendo Martha's questions y que las relaciones con las fotos que están aquí, ¿cuál sería la pregunta que hace para la A, para la B y para la C? Y escríbelas, por favor, en tu libro, en alguna parte que quepa. Exercise number 3. After reading. Después de haber leído esto que comentan en el chat, ask and answer what are the people in photos A to C doing? Pregunta y responde, ¿qué es lo que la gente está haciendo en las fotos de la A a la C, ¿ok? Y esto lo vamos a hacer en la libreta. Vas a poner after reading page 72 y vas a poner esto, letter A, what are they doing? Y trata de describir qué es lo que están haciendo. Letter B, what is she doing? Trata de describir lo que la chica está haciendo. Y letter C, what are they doing? ¿Qué están haciendo todos ellos? ¿Ok? Y lo vas a escribir abajito de cada pregunta, vas a escribir su respuesta. And now, what about you? Do you like in-line skating, yoga or hot dogs? ¿Y qué pasa contigo? ¿Te gusta in-line skating? ¿Sí? Patinar, yoga y hot dogs. Vamos a platicarlo en clase. Exercise 4. Vocabulary. Look at the picture of the boy and match the words for parts of the body with numbers 1 to 16. Fíjate en la imagen del muchacho y relaciona las palabras para las partes del cuerpo con los números del 1 al 16. Aquí tienes un word bank, parts of the body. Tienes un banco de palabras que indican las partes del cuerpo. Tenemos arm, ear, eye, face, finger, foot, su plural es feet, hair, hand, head, knee, leg, mouth, nose, thumb, toe, tooth y su plural es teeth. Tenemos que buscar en cada, en la parte del cuerpo, en cada número tenemos que buscar el nombre de esa parte del cuerpo. Como en el libro está muy reducido, te voy a pedir que hagas una imagen parecida o puedes pegar una foto de alguien, ¿sí? Para que quede de esta manera. Fíjate cómo yo lo hice. Yo pasé la misma foto porque necesitaba que vieras cómo lo vamos a hacer. Cada parte del cuerpo tiene un número, ¿ok? Entonces, bajo el título de vocabulary page 73 en tu libreta, vas a numerar del 1 al 16 from 1 to 16 y vas a poner el nombre que corresponda a cada parte del cuerpo. Por ejemplo, yo te voy a ayudar con la number 1. Ok, number 1 is this. Esto abarca la 3 y la 4. Y todo esto es head, ¿ok? Cabeza. Entonces, por favor, ve añadiendo los nombres de cada parte del cuerpo. Necesitas buscar en un diccionario o online para saber qué parte es la que tienes que poner. Listen and check, then point to the picture and ask an answer. What am I pointing to? His thumb. Luego vas a, con este audio, en el audio 22, vas a escuchar y revisar tus respuestas. Y luego vas a ir repitiendo y señalando a la imagen. What am I pointing to? ¿Qué estoy señalando? Y entonces decimos his thumb. Su dedo gordo. Entonces, o su pulgar. Entonces, esto lo vamos a hacer en clase. Pronunciation. Otra vez es otro audio. Listen and repeat. Vas a tener que escuchar y repetir. En inglés hay algunas letras que no se pronuncian en la palabra. En español, todas las palabras, ¿sí? Las pronunciamos completas. Pronunciamos cada una de las letras. En inglés, no. Aquí te pusieron un ejemplo. Por ejemplo, climb. No pronunciamos la B. No decimos climb. Decimos climb solamente. Entonces, yo te voy a pedir que escuches el audio y que marques con una rayita, así como te lo voy a poner aquí, la letra que no se pronuncia. Si no puedes escuchar el audio, de todas maneras, yo te ayudo, yo te lo pronuncio. Ok, este es climb, ghost, guide, knee, know, write, tuck, thumb, walk. Ok, entonces tú vas a atachar la letra que no se pronuncie. Exercise 6. Listening. Track 24. What are the people doing? Listen and choose. Vas a escuchar unos ruidos, unos sonidos que te van a indicar qué es lo que está haciendo cada una de estas personas. Al escuchar, tú vas a tener que encerrar en un círculo cuál de las dos opciones que te da. Tienes una diagonal en cada lugar, ¿sí? Entonces tienes que ver si en el donna ella es sing o play the saxophone, use a computer or send a text message, play tennis or play basketball. Tienes que marcar una de estas opciones. Y después, ya que lo hicimos, vamos ahora a preguntar y responder. ¿Is Donna singing? O ¿What's Jake doing? Y esto lo vamos a hacer también en nuestra libreta. Aquí tenemos, ponemos el listening, page 73. What is Donna doing? ¿Qué está haciendo Donna? Y bueno, aunque escuchamos el audio, ¿sí? Y marcamos una, ahora tenemos que poner esa frase en presente progresivo. Por ejemplo, se oyó un ruido, y bueno, te voy a dar la respuesta, se oyó un ruido de saxofón. Entonces, ¿What is Donna doing? Donna is playing the saxofón. Y así tienes que contestar cada una de las preguntas. Con las respuestas que tú escribiste en la página anterior. O que encerraste en un círculo. Exercise 7. Writing. Write sentences about the people in exercise 6. Vamos a escribir ahora oraciones acerca del ejercicio anterior. Pero ahora las vamos a hacer en negativo y vamos a poner algo que no están haciendo, ¿sí? Y algo que sí está haciendo. Por ejemplo, me voy a regresar a la imagen. De estas dos opciones, una de las dos cosas no la está haciendo. Y bueno, yo ya te dije que en este, porque ya te comenté en el ejercicio, Bueno, la respuesta es, play the saxofón. Esta sería la respuesta. Obviamente, ella no está cantando. Entonces, eso lo vamos a utilizar en nuestra oración. Vamos a usar la opción que no sea para poderla poner en negativo. Entonces, aquí sería, Donna no está cantando, Donna está tocando el saxofón. Y lo vamos a hacer en nuestra libreta. Vamos a poner, writing page 73. Y ya te puse la primera, Donna isn't singing. Donna no está cantando. She is playing the saxofón. Ella está tocando el saxofón. Ahora tienes que hacer lo mismo con Jake isn't. Jake no está. Checa qué es lo que no está haciendo. Ricardo and Adam aren't, porque son dos. Katia isn't. Mr. King isn't. And Mr. and Mrs. Miller aren't. Y me vas a explicar qué es lo que no están haciendo. Y abajito, así como te puse esta, me pones lo que sí están haciendo en presente progresivo. Now we have here an extension. Play guess what I'm doing. Are you skateboarding? No, I'm not. Are you surfing? Yes, I am. Ahora vamos a jugar con mímica. Alguien va a hacer algo de mímica. Otro estudiante le va a preguntar qué está haciendo. Por ejemplo, aquí está diciendo, ¿estás andando en patineta? Y él contesta no. Are you surfing? ¿Estás surfeando? Sí, sí estoy. Entonces, esto lo vamos a jugar en clase. Al final de esta página 73 tenemos esta parte. Nosotros ya hicimos en la unidad anterior, en la lección anterior, ya hicimos la página 78 y 79. Simplemente ahorita vamos a usar esa información para llenar aquí. Dice complete, present progressive, negative, full form. En la forma negativa, en la forma completa, yo voy a poner el verbo to be y separado. I am not talking. He or she it. ¿Qué falta aquí? Not talking. We, you, they are not talking. Para contraer, fíjense lo que decimos. I'm not talking. He, she, it isn't. Isn't es la abreviación de is not. Not talking y we, you, they. Y tienes que ponerme aquí la contracción de are not. ¿Cómo se pone? Lo hemos visto a lo largo de esta lección. Ahora, para preguntar, recuerda que lo primero que tenemos que hacer es pasar el verbo to be al principio. Aquí está am. Pasa el verbo to be, después viene el pronombre o el sujeto y después el verbo en ing. Am I talking? ¿Cómo sería con you? Talking. Is she or he or it talking? ¿Y cómo sería con they? They talking. Ahora, para respuestas cortas vamos a responder exclusivamente con el verbo to be. Aquí dice, yes you are, no you. Yes, I am, no, not. Yes, we, no we aren't. Yes, he, she, it, no, he, she, it isn't. Yes, they are or no they aren't. Llena, por favor, los espacios con el verbo to be en su forma según el pronombre que tiene. Now, let's go to page 140. Vamos a la página 140. What's she doing? Es la misma pregunta de nuestra lección. ¿Qué es lo que ella está haciendo? Reading. Lectura. Vamos a leer este artículo acerca del acuario de Nueva York que está en Brooklyn. Vamos a leer el diálogo y después leemos estas oraciones de la 1 a la 8 y vamos a escribir si estas declaraciones son falsas o verdaderas. Ya sabes, si es verdadero pones una T de true y si es false pones una F de false. Exercise number two. Present progressive, affirmative and negative. Correct the false sentences from exercise one. Ahora dice que vamos a trabajar en afirmativo y negativo. Corrige las oraciones falsas del ejercicio 1, del ejercicio anterior. Aquí ya te ayudaron con un ejemplo. Adam and Donna aren't taking pictures. Adam y Donna no están tomando fotografías. Katia and Marisa are taking pictures. Sí, Katia y Marisa son las que están tomando fotos. Y entonces vas a tener que leer y ver cuáles son las que nos corresponde poner aquí en cada uno de estos números. Tenemos que escribir quién no está haciendo la acción y quién sí la está haciendo. Exercise three. Present progressive questions. Ahora vamos a manejar las preguntas. Pero en esta parte vamos a utilizar nuestras palabras de cuestión tags, que son what, que significa qué, y where, que significa dónde. Entonces, si nos dicen algo, que está haciendo algo, una acción, vamos a hacerlo con what. Si nos dice el lugar en donde lo está haciendo, la pregunta sería con where. Por ejemplo, aquí la respuesta es she's going home. Y me está dando un lugar. Ella está yendo a casa. Por eso la pregunta sería where's she going. ¿A dónde está yendo? ¿Ok? En la número dos dice he's wearing a red sweater and black jeans. Ella lleva puesto una sudadera roja y jeans negros. La pregunta sería con what. Te voy a ayudar. What's he wearing? ¿Qué es lo que lleva puesto? En inglés, así se dice, what's he wearing? Es qué está usando o qué lleva puesto. Entonces, tienes que ver con cuál vas a hacer la pregunta. Y recuerda, siempre el verbo to be va antes del sujeto. Exercise four. Present progressive questions. Short answers and affirmative. Vamos a trabajar con preguntas, respuestas cortas y también vamos a ver el modo afirmativo. Fíjate muy bien en esto. Dice, nos dan unos datos. Lisa cook a meal, make a sandwich. Entonces, estamos en la parte primera preguntando. Is Lisa cooking a meal? ¿Está Lisa cocinando una comida? Y la respuesta es, no, no está. Ella está haciendo un sándwich. Sándwich. No, she isn't. She's making a sandwich. Entonces, tienes que buscar la primera parte. Con eso haces la pregunta. Y después, con lo que está en paréntesis, respondes. Pero tienen que ser dos respuestas. La primera, tienes que aclarar si sí lo está haciendo o no lo está haciendo con respuestas cortas. Y después, decir exactamente lo que está haciendo. Exercise 5. Crossword. Vamos a hacer un crucigrama. Y vamos a completar. Dice, complete the crossword puzzle with words from parts of the body. Con las partes del cuerpo. Entonces, tenemos que leer muy bien. Sí. Acuérdate que across son así horizontales y down es vertical. Tenemos que ir completando con las partes del cuerpo que nos describen aquí. Pronunciación. Exercise 6. Pronunciación. Find the riming words in the box. Vamos a encontrar cuáles de estas palabras riman con estas que están aquí numeradas. Entonces, te voy a ayudar. Bed, by, come, goes, here, ya está, key, know, south, there. Y tienes que colocar estas palabras según cuando riman con las otras, con estas que están acá. Exercise 7. Exercise 7. Complete the child with these words. Vas a completar la tabla con estas palabras. Acuérdate que aquí nosotros tenemos el símbolo de la fonética. Tenemos una omega invertida para foot y tenemos una u para tooth. Ok. Foot es un poquito más larga. Por eso el sonido de la u. Por eso se usa foot. No digo foot. Digo foot. Y tooth si es corta. Entonces, aquí sería cook, choose. Entonces, te voy a pronunciar estas para que tú sepas en dónde van. Foot, full. Good, group, look, soup. Por último, tenemos nuestra extensión. Dice, choose any picture from this book. Write a short description of it. Who is in the picture? What are they doing? And where are they? Escoge una imagen de este libro y escribe una descripción corta de esa imagen. Quién está en la foto. Qué están haciendo. Y dónde se encuentran. Ok. Para lo que te voy a pedir que me pongas. Perdón. Para que me pongas en tu libreta extension page 141. Y me pones the page, la página de donde tomaste la imagen. Y entonces ya describes who is in the picture. Quién está en la imagen. What are they doing? O what is he doing? O what is he doing? Qué es lo que está haciendo? Y where are they? Y dónde se encuentran? And that's it. And this is all our lesson. Esta es toda nuestra lección. Y nos vemos en la próxima clase. See you next class. Take care. Goodbye. Bye. 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 Gracias.